La ligera impresión de que yo estoy un poquito negrita aquí ¿Cómo estará esta luz chicas? Dígame Y mi cosita de bolita ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué bonitita! Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo soy Daili, qué bueno que están por acá Si son nuevos, ya saben, se suscriben, le dan a la campana de las notificaciones Y si les gusta este video, me regalan esos deditos arriba Y si te gusta mi contenido, pues lo más chévere que tú puedes hacer es compartirlo Para que así la familia Pajo Nua sigamos creciendo Y chicas hermosas, caminando así por los pasillos de la tienda Pues yo encontré dos cepillos súper maravillosos Ese yo lo había visto antes, pero como que, no sé, como que nunca me había como llamado a comprarlo Pero esta vez sí lo quise comprar porque ya me han preguntado varias veces sobre los cepillos Que por qué yo utilizo uno, que por qué yo utilizo otro La verdad es que quien me siguen desde el principio, pues saben que yo he utilizado varios cepillos Hemos utilizado aquí el Tango Teaser Que sí me gustaba, no me mataba Pero era así como que un poquito incómodo para desenredar el cabello Sobre todo cuando mi cabello comenzó así como que a crecer desenfrenadamente Al igual también que el cabello de las niñas Utilizo los dedos algunas veces Utilizo los cepillos que ustedes han visto Lo que tienen la bolita así redondeada al final son mis favoritos Ahora mismo Y usualmente utilizo una combinación de técnicas entre lo que tiene que ver con los dedos y con el cepillo Cuando tengo mucho tiempo así y que me quiero así como que dar muchísimo más cariñito Utilizo los dedos, pero esta es una técnica que me toma más tiempo Y a veces no la tengo, ¿verdad? No la tengo Se trata de estos dos cepillos, chicas De estos dos cepillos Este, este, miren Es básicamente el mismo Tango Teaser de antes Que ustedes saben que era como un huevito Pues ahora simplemente pues es más parecido a un cepillo normal Y este es así, este es de Michelle Messier He visto como que otras marcas Es un cepillo especialmente para desenredar Y aquí dice en la caja que se puede utilizar en el cabello mojado o seco Lógicamente que yo nunca voy a saber si se puede utilizar en el cabello seco Porque esto nunca va a entrar ni aquí ni en ninguno de mis niñas Entonces dice que ayuda a masajear el cuero cabelludo Mientras se está cepillando Que hace el desenredado mucho más rápido Que hace el cepillado una experiencia placentera ¡Ay, qué chuchis! El otro pues ofrece lo mismo Ya ustedes saben, todos le van a decir lo mismo Este pues, este dice que es un cepillo para desenredar Pero que es flexible Entonces básicamente chicas Lo que quiere decir es que este cepillo está partido Está rosto Está partido O sea, no es como que completo Sino como que ok, vamos a hacerle esto Y este, se me asemeja mucho a mí Cuando lo veo así A lo que tiene que ver los dedos Por eso el cepillado con los dedos es mucho más gentil Entonces me imagino que eso fue lo que quisieron Aquí como que emular Este dice que es fácil de agarrar Este, que se desliza muy bien en el cepillado Y que te va a dar, pues bueno Te va a ayudar bastante con el desenredado De igual manera también se puede utilizar En el cabello mojado y seco Y que da volumen y acondiciona I don't know how is that Entonces chicas Este, en esta demostración que están viendo aquí Pues aquí lo utilicé yo en Daphne Porque para que pudieran ver Pues en un cabello bien rizado Pero sobre todo en un cabello bien largo La realidad es que los dos Hacen el funcionamiento del desenredado Lógicamente Este cepillo El cepillo de Michelle Messier Este, me lo encontré bastante incómodo Pensaba yo que iba a ser más cómodo Que el Tango Teaser Porque ya sabe que el Tango Teaser Era como que un huevito Y a veces como que Como que no me gustaba mucho Este, una de las cositas también Por la cual dejé yo de utilizar el Tango Teaser Que sí que funciona Pero es porque los dientecitos Como que no duran tanto Entonces uno tiene que estar cambiando De cepillo bastante Porque ya sabemos que no podemos estar utilizando un cepillo que tenga los dientes malos Entonces en este sentido Pues lo que no me gustaba era que ya uno con las manos Llena de acondicionador Se me resbalaba mucho Y tenía, me dio bastante trabajo el yo mantener el cepillo en mis manos Este, un pro Que es que este cepillo a la menos Entonces lógicamente a las niñas si le va a gustar mucho más Dafne es bastante ñoña Por eso ella aprendió a hacerse su cabello bien jovencita Para que yo ni siquiera le tuviera que poner las manos Y con este cepillo Ella no se me quejó para nada Y decía, wow O sea, la verdad es que no siento para nada el desenredado Pero por el otro lado tiene un contra Y literal, literal Que el tiempo del desenredado con este cepillo Es básicamente al doble Aquí va a estar el precio Yo lo compré también en Walmart Pero lo he visto en Target Y en cualquier lugar Y aquí abajito pues yo lo voy a poner también en el enlace en Amazon Por si acaso ustedes lo quieren tratar Con relación a la pérdida del cabello Pues yo me encontré que se perdió la misma pérdida del cabello Pero este no es un cepillo como que nosotros vamos a estar utilizando demasiado Porque se pasa, se gasta demasiado tiempo Y se resbala bastante Y yo particularmente este no me gusta No me gusta Este lo que tiene que ver con este cepillo Pues a mí me encantó Lógicamente a las niñas le va a alar un poquito más Pero nada de el otro mundo Es la terminación de los cepillos Que a mí me gustan Que son así como con bolitas Espero que ustedes lo estén apreciando No sé cómo se... Ahí está Que son así como con bolitas redondeadas Este... O sea, una vez que usted lo agarra ahí De ahí no se le sale Y eso me encantó muchísimo Me encantó todo lo que tiene que ver con esa parte Porque básicamente este se va moviendo A según tú vas pasando el cepillo Entonces pues eso evita bastante que se te rompa Se siente bastante rico cuando tú también Porque si ustedes ven la forma Miren, es una forma así como un poquito ovalada Entonces cuando tú tratas pasando así como que desde arriba Hacia abajo desde las raíces hasta las puntas Como que te masajea bien rico Y a mí me encantó Ustedes saben que yo estoy utilizando desde hace mucho Los cepillos ovalados así con esa terminación Este... Pero definitivamente que ya este va a ser el favorito de acá De la casa Y lo voy a incluir bastante en mi rutina Porque me encanta todo esto El desenredado es súper rápido y súper seguro Chicas, que va a ser una cuestión de gustos Pero si ustedes me preguntan a mí Daily, recomiéndame un cepillo que necesito comprar Este... Para desenredarme el cabello O el cabello de mis niñas Pues definitivamente que este cepillo a ti te va a encantar También te va a servir mucho este... Para cuando te estás ya lo que es peinando el cabello O sea, cuando te pones el producto Para írtelo peinando Y que este se distribuya por todo el cabello Y como ustedes pueden ver ahí O sea, el manejo del cepillo es totalmente excelente Y por el precio y todo Me encanta La verdad que esto ha sido pues bueno Uno de esas cositas así Uno de esas cosas que uno se encuentra sorpresas en la tienda Y que chévere que fue ahora sí Comenzando el año Para comenzar con buen pie Y con todas las herramientas necesarias Para que nuestro cabello esté saludable todo el año Y nada chicas y chicos Pues esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Pero sobre todo que les sea de mucho interés Si fue así Me regalan esos deditos arriba Y lo más chévere Lo comparten con sus amigas Con sus amigos Para que así la familia Pajonua Siga creciendo Y seamos más Pero mucho más En este 2018 Nos vemos en el próximo video Bye